Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y aquí estoy de nuevo con mi móvil Android En este caso con el Samsung Galaxy S6 Edge Plus Desde el cual les voy a enseñar Como instalar una sensacional aplicación para Android Aplicación que vamos a tener que descargar En formato APK Ya que es una aplicación que he encontrado En el foro de desarrollo de XDA Developers La cual se llama Gallery Plus versión 2.2.7 Al ser una APK simplemente vamos a clicar en él Le vamos a dar a instalar Y vamos a irnos a fuentes desconocidas Donde lo vamos a activar para poder instalar la aplicación Yo como ya la tengo instalada No le voy a dar a instalar, le voy a dar a cancelar Y simplemente les voy a demostrar Lo buena galería que es Y todo lo que podemos conseguir con esta galería Que está orientada al plan de la seguridad Bien, vamos a irnos al cajón de aplicaciones Y al final aquí veis como tengo Gallery Plus Convenientemente instalada Vamos a clicar en ella Y yo como ya la he utilizado Para entrar tengo que dibujar el patrón de desbloqueo Que he fijado anteriormente Yo he hecho este patrón Y entramos en ella Y como veis tenemos una galería normal y corriente Donde podemos ver fotos y vídeos Fotos, solo fotos o solo vídeos Como veis no tiene nada de especial La galería que vamos a ir mirando nuestras fotos Pero lo bueno viene Que si hacemos el sweep de derecha a izquierda Tenemos la opción de galería oculta ¿Qué significa esto? Voy a salir de la app Y me voy a ir a la galería del Samsung Y como veis aquí tengo todas las fotos En la galería Screenshots Que he utilizado para hacer otros posts Y las tenemos libres Cualquiera puede entrar y ver esas fotos Pues bien, ahora desde esta aplicación que he instalado Gallery Plus Como veis cada vez que salimos y entramos Tenemos que marcar el patrón de desbloqueo Pues vamos a poder ocultar cualquier vídeo O cualquier foto Por ejemplo Yo voy a ocultar estas dos fotos Mantengo presionado Vamos a mantener presionado Ya tengo las dos seleccionadas Y le doy a ocultar Y como veis Han desaparecido de la galería Y lo mismo voy a hacer con esta La mantengo presionada O en su defecto la abro O en su defecto La abro Y desde aquí Le doy al ojo este que está tachado Como veis Salgo y ya Aparecen que están ocultas ¿Dónde me aparecen? En la galería oculta Solo la voy a poder ver Desde esta aplicación Entrando Pues voy a poder ver Las fotos que tengo ocultas Si ahora salgo de la aplicación Eso es la única publicidad que viene Por cierto Si salgo de la aplicación Y me voy a mi galería Como veis Por arte de magia Han desaparecido Las fotografías que yo he protegido Por contraseña Las tengo protegidas En la aplicación Gallery Plus Bien Si salgo de la aplicación Y vuelvo a entrar En la aplicación Gallery Plus Quito la publicidad No es una publicidad Demasiado invasiva Entro la aplicación Vuelvo a desbloquear Y aquí tengo La galería oculta Si las quiero Quitar O sea Volver a poner visibles Simplemente Desde aquí O desde aquí Toda la carpeta Le doy al ojito Y ya desaparecen Las dos carpetas Y vuelven a estar En la galería normal Bien Aparte de esto Que va muy bien Esta aplicación Nos ofrece Primero Upgrade Now Para poder actualizar Desde la propia aplicación Que es muy importante Ya que no se encuentra En el Play Store de Google Y después tenemos Configuraciones internas De la aplicación Donde Podemos seleccionar El almacenamiento En este caso Samsung Galaxy S6 Solo tiene almacenamiento interno No dispone de SD Tenemos efecto de desplazamiento Para cambiarlo Podemos seleccionar Standard Tableta Qout Acercar Acordeón A pilar Giro Vertical Horizontal Esto ya depende de cada uno Vertical De la presentación O sea En modo vertical Y Play Video Si lo podemos reproducir Con la propia Gallery Plus O con otra aplicación Que más tenemos Acceso directo A la cámara Podemos crear Accesos directos Al cajón de aplicaciones Por ejemplo Para una captura rápida Si clico aquí Se me ha creado un icono En el cajón de aplicaciones Para una captura rápida Si ahora me salgo De la aplicación Y me voy al cajón de aplicaciones Ahora mismo Ahora mismo Me aparecerá aquí Lo veis Una aplicación Que se llama Captura rápida Que no podemos Eliminarla Para eliminarla Simplemente Tenemos que ir de nuevo A la galería Gallery Plus Marcamos nuestro platón O sea Nuestro patrón Y quitamos el icono De cámara rápida Y ya el solito Desaparecerá Del cajón de aplicaciones Como veis Lo tenemos en idioma español Y bueno Si quieres ayudar A traducir la aplicación En otros idiomas Pues clicando aquí abajo Lo puedes hacer ¿Qué más tenemos En esta aplicación? Tenemos la opción Muy importante De seguridad Donde como veis Tengo habilitada la protección Puedo ocultar Galería oculta ¿Qué significa esto? Si clico aquí Le doy a OK Marco mi patrón Y ahora se reinicia La aplicación Y como veis Ya no tengo la opción De galería oculta De aquí de seguridad Pues la voy A habilitar otra vez Le doy a OK Pongo de nuevo Mi patrón Y ya tenemos La galería oculta Habilitada ¿Qué más tiene la aplicación? Seguimos en la opción De seguridad ¿Vale? Tenemos Establecer contraseña Como veis Tengo patrón de desbloqueo Podemos cambiar La contraseña Porque también tenemos Una palabra De contraseña Y tenemos El modo invisible Trabajar con patrón De desbloqueo Pero que no se vea El patrón Y cambiar la pregunta Seguridad Estas son opciones De seguridad Después tenemos Ocultar icono De la aplicación Aquí pone Ocultar icono De la aplicación Si ocultamos el icono Ahora lo desactivo Lo vuelvo a activar Y como veis Esto lo he creado yo Asterisco cuadradillo 1, 2, 3 Cuadradillo asterisco Para entrar en la aplicación Si le doy A salir De la aplicación Ya no me aparece En el cajón De aplicaciones Ahora si yo quiero Entrar en la aplicación Esto es muy interesante Me tengo que ir Al diario Y poner el código Que he creado Yo mismo Para poder entrar A una llamada Y automáticamente Vuelvo a poner Mi código de seguridad Mi patrón Y ya tengo Entrada en la galería Esto es Con el icono Deshabilitado Volvemos a seguridad Y voy a Quitar La ocultación Del icono Y ahora simplemente Me vuelve a aparecer El icono En el cajón De aplicaciones Esto es muy Muy buena esta opción ¿Qué más tenemos? Tenemos una opción De respaldar El rector oral Simplemente Nuestras copias Se van a hacer En Dropbox Se abrirá un navegador Y podemos hacer Un respaldo De nuestras fotos A Dropbox Directamente a Dropbox A nuestra cuenta de Dropbox O restaurar desde Dropbox Vamos para atrás Tenemos una opción De tema Como veis Yo he elegido El tema negro Que va muy bien Para las pantallas AMOLED Ya que gasta Muy poca batería Pero bueno Podemos cambiar De tema Tal y como nos interesa Lo tengo puesto En azul Vamos a temas Con el rojo Y así Entre todos los temas Que tenemos aquí Lo vuelvo a poner En negro Y seguimos inspeccionando La aplicación Tenemos una opción Donde pone Cambiar icono ¿Qué significa esto? Tenemos el icono 1 El icono 2 Si me voy a la cajón De aplicaciones Veréis como El icono Ahora se cambiará De seguida Al icono Que he seleccionado Tarda un poquitín En cambiarse Por cierto Y como veis Ya lo tengo cambiado Vuelvo a entrar en la aplicación Cada vez que entro Es muy interesante Que tengo que marcar el patrón Y ya tenemos Y ya tenemos la última opción Que la podemos disimular La aplicación Como si fuera una calculadora Le damos a ok Y aquí sí que tenemos Que marcar un código Yo por ejemplo Voy a marcar Para que lo veáis 4 ceros Los confirmo Y ahora Habremos quitado el patrón De desbloqueo Y para acceder A la galería Galería plus Clicaremos aquí En la calculadora Y marcaremos Los 4 ceros Y ya tenemos Habilitada El icono de calculadora Si ya la cambio de icono Y vuelvo a entrar Me voy Al cajón de aplicaciones Espero que se cambie el icono Tarda un ratito Ya os digo Unos segundos Ya tenemos el icono Tenemos que seguir marcando El El mismo sistema De desbloqueo Si queremos quitarlo Nos vamos a seguridad Y donde pone Tipo de desbloqueo Seleccionamos Patrón de desbloqueo Y volvemos Al patrón Que a mi me gusta más Vamos a continuar Y continuar Con el patrón Que queramos Y por último Tenemos la opción De fake cover Que exactamente No sé lo que es Y la opción De uplock Desde donde Nos va a dirigir Al preestor de Google Para bajar Una aplicación Que se llama Lockdown Bloquear aplicación De Lockdown Dim Que es una aplicación De estar de seguridad Para hacer lo mismo Que hemos hecho Con la galería Pero para cualquier aplicación Por ejemplo Si nos descargamos esta app Vamos a poder Proteger cualquier aplicación Por contraseña O por patrón De desbloqueo Así que Esto es Todo lo que nos ofrece Que no es poco La aplicación Gallery Plus De Que he encontrado En el foro de desarrollo De XDA De Veropen Está en la versión 2.2.7 Y la verdad Que es una muy buena opción Para ocultar Esas fotos O vídeos De nuestra galería Que no queremos Que cualquiera Que coja nuestro teléfono Pueda entrar A verlos A verlos De nuestra ganadería Y la verdad De nuestra galería Y la verdad Gracias por ver el video.